Donato Spacavento Bueno, sí, comparto. Comparto la preocupación que tenemos los médicos y las médicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque la vacunación está siendo muy lenta, por un lado. Segundo, no hay un discurso claro para la población con respecto a las actividades y al distanciamiento y a las medidas de prevención, lo cual aumenta la exposición también de los trabajadores de la salud. Y además que no hay un cronograma de vacunación para la población general, o por lo menos empezar con los mayores de 60 años en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que habla de la especulación, yo creo que, la verdad, creo que el gobierno de la Reta y su ministro Quiroz se están equivocando mucho en hacer politiquería, hacer política electoral. Están haciendo política electoral permanentemente con cada cosa que hacen. Y en esto también están especulando, diferenciándose del gobierno nacional, tratar de diferenciarse de la provincia para acaparar un electorado duro, anti-gobierno nacional, por así decirlo, que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Y se tratan de diferenciar, y en eso son capaces, en un momento, de decir cualquier cosa de la vacuna. Si la vacuna va bien, capaz de decir que va mal, digamos. La verdad es que se están comportando un nivel de irresponsabilidad muy peligroso. El otro día, bien más lejos, el ministro de Salud dijo que él no se iba a vacunar hasta que no tenía los documentos científicos. Y sin embargo, él manda a vacunar al personal esencial de la ciudad. Entonces, hay una falta de ética realmente muy grande. Si está vacunando a los médicos de terapia intensiva y a los enfermeros y a la gente de terapia intensiva de la primera línea, con problemas que son comprensibles, los problemas logísticos dentro del mundo, no puede decir que él no se vacuna porque no tiene la investigación. No tiene la certificación científica, la verdad. Está haciendo agua en situaciones... Eso, sí, sí, perdón. Eso me parece algo muy grave, realmente, quiero puntualizar lo que estás diciendo, pero es algo muy grave que solo no tuvo la repercusión que tiene que tener por la campaña y el blindaje mediático que tiene la RETA. Porque si no... Absolutamente. ¿Cómo estar mandando justamente a los médicos a vacunarse con la Sputnik y después decir lo que dijo, que él mismo no se daría todavía? Es gravísimo, realmente, sí. Nahuel, es una falta de ética total. Es como si un médico indicara algo a un paciente y él no lo toma porque no está seguro si es bueno o no. Entonces, ¿cómo se lo va a dar a un paciente? ¿Cómo uno va a dar una medicación a un paciente que en sí mismo uno no lo tomaría porque no está seguro si es bueno o no? El primer principio biético es la no maledificencia, digamos, que no produzca daño. Si él no está seguro que, la verdad que es un error de él, ¿no? Aparte, un error médico, científico, lo habrá leído lo suficiente. Pero si él cree que la vacuna de Sputnik no es segura o puede producir daño, por eso él no se vacuna, menos podría indicársela a los médicos y a la gente de salud que trabaja en la ciudad. La verdad que es un nivel de falta de ética muy grande. Como decimos, coincido, el blindaje mediático que tiene Rodríguez Garneta, el blindaje mediático que excede mucho más de los medios tradicionalmente neoliberales, por así decirlo, o afines al gobierno de Macri, excede Canal 13, TN y América. Excede, hay muchos medios de comunicación que conozco que son teóricamente más imparciales o, por así decirlo, que también le hacen un blindaje mediático que, bueno, que es evidentemente la fórmula que tiene Rodríguez Larreta para ganar la ciudad de Buenos Aires. Sí, sin duda. Bueno, entonces, vos creés, no sé, me parece que hay un poco de todo, ¿no? Un poco de esto que hablabas del tema político, de, bueno, de estar viendo los colores políticos por ahí con sus encuestas que mandan a hacer, a ver qué es lo que le conviene en un año electoral. Hay un poco de la desconfianza esta con la Sputnik V, hay un poco de desorganización, es todo como un paquete que hay. Es un paquete, lo único que no tiene fundamento es la desconfianza a la vacuna Sputnik V o 5, como quiera llamarse, porque la vacuna Sputnik es realmente, al día de hoy, la vacuna que mejor, digamos, más efectividad tiene, efectividad que es distinto a eficacia. Eficacia tiene más o menos arriba de 95 todas, 91, 95 todas. La efectividad es como los números y los datos con respecto a la población general. La vacunación en los países donde se está vacunando con la Sputnik, los resultados son muy buenos, muy bajo nivel de efectos adversos, de efectos colaterales, mucho menor que la que aparecen con la vacuna Pfizer, que es buena también, si están aprobadas, yo no soy antivacunas ni creo que en esta diferenciación haya que generar dudas en la gente que con respecto a las vacunas, las vacunas es la mejor herramienta de atención primaria y de prevención que tiene la salud y la medicina, sin lugar a duda. Digo que, comparativamente, se han descripto menos efectos adversos, prácticamente leves todos, con la Sputnik que con las otras vacunas. Así que ese temor creo que está fogoneado justamente por una cuestión ideológica, entre comillas, porque son rusos, digamos. La verdad que hay un nivel de frivolidad y de ignorancia que no tiene nombre. El Instituto Gamaleya tiene cinco premios Nobeles, obviamente, dudar, ese que desarrolló la vacuna del Ébola, por lo tanto, digamos, de ahí es porque tienen una plataforma, es la misma plataforma técnica la que usaban para esta vacuna, por eso la hicieron tan rápido, cosa que no tenían los otros laboratorios. Lo cual, dudar de la seriedad del Gamaleya, del Instituto Gamaleya, es desconocer la ciencia por donde está circulando en los últimos 30, 40 años. Donato, ¿qué tal Carlos? Te saluda. Más allá de las vacunas, ¿cómo ves esta, y si es o no, una segunda ola en nuestro país, en la región? ¿Y qué posibilidades hay, más allá de que ahora quieren abrir las escuelas para empezar las clases? ¿Qué chance ves vos de volver a una cuarentena como la que ya vivimos el año pasado? ¿Se podría? Bueno, yo creo, se escucha porque me estoy moviendo por los gritos que se transmitan los gritos. Bueno, yo creo que no se puede definir si esto es una segunda ola o es un pico de casos, un aumento de casos de la primera institución. ¿Por qué? Porque no bajamos nosotros, nunca la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires bajó a un nivel de casos prácticamente indirectos. Si esto es la segunda ola, yo creo que lo que va a definir la segunda ola, si esto es la segunda ola, creo yo, es una hipótesis, es la presencia y circulación, en este aumento de casos, de la cepa británica, sudafricana o brasileña. Creo que recién le vamos a poder poner que esto, y me parece que en el mundo va a pasar lo mismo, en Europa ya se asocia, además de los contactos, de la flexibilización de contactos durante las fiestas y el verano en Europa, fundamentalmente en Italia, España, Francia, Alemania. Uno es el factor de flexibilización, pero el otro es que están viendo que están aislando mucho cepa británica y sudafricana, lo cual la cepa británica tiene un gran índice de contagiosidad y aparentemente seria, por lo menos lo que dijo el gobierno británico, más mortal que la primera cepa. Por eso, de nuevo, esto no sé si es la segunda ola o es un recrudecimiento de la primera. Creo que cuando haya más casos se va a poner apellido si aparece la cepa británica. Con respecto a la presencialidad, me parece banal y me parece, la verdad, también irresponsable. Y de autorización política lo están usando marqueteramente para también un sector de la clase media que consume, me parece, y que emana odio, y consume medios de comunicación que están continuamente hablando 24 por 24 de la presencialidad. Y están como apoyando, entre comillas, la decisión laxa y maniquera que está tomando el gobierno de la ciudad, tratando de instalar que ellos quieren, el gobierno de la Reca y su candidato a jefe de gobierno, Fernán Quiroz, quieren que haya clases presenciales, pero el gobierno nacional no los deja. Bueno, me parece que este es el mensaje que le está dando a la clase media y a la clase alta, digamos, afina a su gobierno, y van por ahí. Me parece que hay que ver día a día cómo aumentan los casos, cómo estamos con los casos, aumentan, aumentan, los datos en los niños, los niños transmiten, pueden tener coronavirus, pueden ser asintomáticos, la gran mayoría son asintomáticos, la gran inmensa mayoría, pero pueden contagiar. Y no es verdad que las clases presenciales se hagan a la clase de la clase de todo el mundo. Se han cerrado en muchos lugares. Se han dado a la clase de lo mejor en los resultados de ellos, cerraron las clases. Don Lato, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Se complicó, ahí sí diste todo para seguir la nota. Ahí está, muchas gracias por estos minutos en Radio Reveja.